Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo añadir mi dispositivo al app GDMS del sistema operativo Android? Porque como ustedes saben a nivel mundial tienes el Android y tienes el iPhone a través del serial del equipo P2P. El objetivo es que ya me instalaron las cámaras, me instalaron el grabador y necesito configurarlo, añadirlo a mi celular. Y tengo un celular con sistema operativo Android y el técnico, la persona que me configuró, me dijo que para verlo de forma remota lo ha configurado con P2P. ¿Qué significa P2P? Que está configurado con el serial del equipo. Ese es el video que vamos a hacer. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de mi celular, de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance, con gusto lo podré colaborar. Les comparto mi número fijo. Si quieren alguna visita técnica asesoría, me pueden también escribir para alguna instalación. Retornando al tema. Ya descargué la aplicación. Me dicen que es la GDMS. Ya sé que es para un sistema operativo Android. ¿No es verdad? Y yo voy a añadir, en este caso, el grabador, que es un NBR o puede ser un XBR. Cuando es NBR, te estás hablando de cámaras IP. Cuando estás hablando de XBR, te estás hablando de cámaras HD. Entonces, esta interfaz no me sale la primera vez cuando yo quiero configurar las cámaras. Ya me bajé y me sale otra interfaz. Pero si yo deseo esta interfaz un poco más ordenada, llamémosle como un menú, lo puedo conseguir. Ya les voy a indicar las diapositivas. Entonces, para adelantarme, prácticamente tenemos las cajas más principales. Las que están de colores, vista previa, en azul, me va a decir para ver las cámaras en vivo, video, los videos anteriores, imagen, donde se van a ir grabando. Si yo tuviera mi marca de agua, un portero eléctrico, podría abrirlo. Alarma, si yo tengo un hub de alarmas, yo puedo utilizar con el hub. Tengo nubes, si voy a subir y archivo donde van a estar los videos. Aquí va una mensajería, si tengo configuradas las alarmas. Y tengo en la tercera parte el bloque que vamos a utilizar para poder añadir. Tengo inicio, dispositivo, mensajes y yo. En yo, es el que vamos a utilizar primero para poder cambiar la interfaz. Yo me voy a la parte inferior, escojo la última opción y me voy a general. En general, en general, me va a decir qué página quiero predeterminada. Significa que cuando yo ejecuto la VPS, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero ver primero? ¿Cuál va a ser la primera página que me va a cargar? Llamémoslo así. En este caso, yo quiero que me cargue este formato. Que es un poco más limpio, más sencillo y puedo ver todas las funciones. Selecciono. Normalmente me sale vista previa, que es la que está aquí. Lo vamos a hacer para hacer un poquito más fácil el manejo. Entonces, yo retorno. Entonces, va a ser mi menú principal. Yo ya sé que es para configurar el entorno. Yo me voy al menú, al inicio y me salen las opciones. Entonces, yo voy a añadir el grabador. Puede ser un XBR, puede ser un NBR, puede ser una cámara IP, a mi APPS. Entonces, selecciono inicio, me voy a la parte superior derecha y tengo el más. El más significa para poderle es añadir el grabador. Entonces, me da tres opciones. Serial, IP y búsqueda en línea. El que vamos a hacer en esta práctica es el serial, escanear el serial. Escojo la opción número uno. Cuando hay IP dominio, estamos hablando de una IP pública estática. Que hay que pedir al proveedor de internet y, dependiendo del proveedor, alguno hace un apuntamiento de puerto o pone una dirección IP directa. Eso lo vamos a ver en el siguiente video que puedo estar haciendo. Entonces, escaneo el número serial, escanear. Ya sé que el número, cuando yo escaneo, escojo esta opción. Tengo tres alternativas. En la parte superior derecha, número de serie y p dominio búsqueda. Escojo la primera. Y me dice que lo ingrese, que vas a ingresar letras y números. Es un serial de un equipo, como un serial de una refrigeradora, un serial de una impresora, un serial de una computadora. Puedo escanear el código QR o puedo, o puedo introducirlo manualmente. Cualquiera de estas dos opciones. Y me va a salir el número serial aquí o yo lo tengo que tipear. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Que el cliente me escribe, me dice, ingeniero, por favor, necesito que me ayude a configurar las cámaras. ¿Y yo qué le mando? Le mando el serial del equipo para que lo tipee. ¿Por qué? Porque tú vas a escanear el código QR siempre y cuando tengas al frente el firmware del grabador. Significa que estás en el local y estás viéndolo en un televisor, estás viendo en un monitor y tienes la opción de escanear el código. Pero como no tienes, estás en tu casa, te tengo que dar el número serial del equipo. Entonces, aquí me dice la empresa Dagua. Me va a decir, ya está bien, yo sé que es tu número serial, pero dime de qué estás hablando. Estás hablando de una lavadora, de una licuadora. Ellos tienen muchos productos. Ahí te está diciendo que es una cámara inalámbrica, una cámara con cable. En este caso, si es un grabador que has comprado, un NVR te está hablando de cámaras IP. Son cámaras completamente digitales. Y si es un DVR o un XVR, te están hablando que son cámaras análogas, o sea que son cámaras HD. Entonces, a eso tienes que tener bien claro. Normalmente, cuando yo indico, le doy el serial, le indico que es un NVR o que es un XVR, dependiendo de lo que haya adquirido. Y finalmente, aquí lo vamos a hacer, finalmente vas a llenar estas variables. Ya sabes que el modo de añadir es P2P a través del número serial. S&N viene a ser el número serial, el número serial del dispositivo que ya te debe de salir. ¿Por qué te debe de salir? Porque ya lo ingresaste anteriormente. ¿No es verdad? Ya lo ingresaste aquí. Ya se forma manual o el código QR. Pones el nombre del dispositivo. Puedes poner bodega, puedes poner farmacia, puedes poner casa playa, puedes poner salinas. En que tú desees cómo identificarlos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener en la misma APPS, como es en el caso mío, que son de clientes, que por algún motivo se olvidan el serial, etc. Yo les colaboro facilitando esto, porque si no yo tendría que ir al local, buscarlo en el firmware y eso ya es un tiempo y un costo. Es importante que el usuario es admin que la contraseña, la contraseña en los equipos nuevos, cuando recién lo inicia, te pide una contraseña. Yo le coloco una contraseña estándar. Uno de los problemas que de todo el lado del mundo me escriben, que me dice ingeniero, me olvide la contraseña. Eso es un problema fuerte si uno no tiene algunas herramientas extras. Es preferible, es preferible que uno le da la contraseña al cliente y no lo cambie, porque si lo cambia, muchas veces no se acuerda, no hay cómo recuperarlo y se hace un problema. Un problema se hace. Entonces eso es un pequeño tip. Normalmente los instaladores ya con experiencia, ya con muchos años, dejan un usuario y una contraseña de contingencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente no se acuerda la contraseña o cae un virus, como que cae el virus en la computadora y te borra la contraseña del usuario admin. Eso ya me imagino que algunos de ustedes que son técnicos ya experimentados, con muchos años de experiencia, ya les ha pasado. Entonces uno lo que hace ahí es utilizar el backup, el usuario de backup. Bueno, y de esta forma no se olviden que tienen que poner presión a grabar. Si está todo bien, ya salen las cámaras. Bueno, me despido. Saludes Guayaquil, Ecuador. Si te gustó el video, suscríbete. Gracias.